He recibido un set de dos trípodes de la marca K&F Concept y bueno, aquí viene pues una cajita tal como esta pues nada de otro mundo, súper sencillo vienen dos aquí dentro, yo ya he abierto uno para ver cómo era y cada uno de ellos trae pues su bolsita de fastball la bolsita de transporte es de lo más sencillo, súper fina y no da la sensación de que vaya a durar una eternidad y bueno, pues aquí dentro pues tenemos el trípode y la rótula viene una especie de guía de montaje con las medidas y el peso bien, el trípode tiene esta especie de vara central pues que sirve pues para que todas las patas tengan exactamente la misma apertura de tal manera que quede perfectamente recto si la superficie donde lo estamos poniendo es plana esto sería un inconveniente en superficies que no fueran planas porque no podríamos mover independientemente cada una de las patas pero bueno, suponiendo que esto se va a usar en estudio lo normal que es que la superficie sea plana y esto sea la mejor opción bueno, esto tiene en total son tres tramos este de aquí abajo este y por último este de acá en total, voy a separar un poco más y bueno, pues la punta la punta es de un tornillo de un cuarto de pulgada para sujetar las varas pues aquí tenemos un tornillo y aquí otro lo que es el tornillo es de metal sin embargo, lo que es la abrazadera en sí es de... esto es plástico es un plástico seguramente de buena calidad pero no deja de ser plástico podría llegar a romperse con el paso del tiempo o sea que Terno no tiene pinta de ser y bueno, si es que es súper sencillo su funcionamiento y aflojamos, apretamos lo mismo con este y lo mismo con este de aquí que este de aquí pues es para para regular lo que es la inclinación del conjunto de las patas, más bien a ver aflojamos ya pues se pueden inclinar más o menos con esto también se gana un poquito más de altura la altura máxima sería estando esto así porque se empuja el tubo hacia arriba y las patas están lo más verticales posible entonces esta sería la altura máxima que bueno pues me voy a poner aquí atrás para que se pueda ver hasta donde llega bueno pues hasta aquí así visto parece hasta hasta más de dos metros vamos a hacerlo sencillo en esta posición tiene 216 centímetros y en la posición digamos más estándar que sería así con la máxima apertura de las patas para tener la máxima estabilidad en esta posición pues aquí me da 1,95 y la altura mínima vamos a controlar la que estamos que serían con estas dos pegadas altura mínima 80 centímetros disculpad en cuanto a lo que he dicho de la altura mínima 80 centímetros es con las patas totalmente abiertas pero existe una manera en la que puede tener menos altura todavía y es cerrándolas un poquito y empujándolas ahora hacia abajo que ya hace el tope o sea que no pero aquí sí entonces de esta manera conseguimos una altura más reducida todavía en este caso lo mínimo sería pues unos 67 68 centímetros ahora vamos con el cabezal bueno pues una base tornillo de un cuarto rótula de bola y un tornillo aquí para liberar se libera rota con facilidad no tiene freno es decir que una vez que lo liberas del tornillo estás super flojita no es como en otros trípodes que tiene cierta fricción y entonces es mucho más fácil regular lo que es la inclinación no obstante esto no está pensado para cámaras para donde sí es muy útil lo que acabo de decir sino simplemente pues para una luz coges lo pones así como quieres aprietas el tornillo y eso ya no se mueve también aquí para tornillo de un cuarto y encaja perfectamente pues obviamente como no podía ser de otra manera con el que viene en el propio trípode esto se lo pide aquí para que no gire una vez que que tengamos aquí lo que queramos por ejemplo la iluminación pues con esto podemos jugar un poquito para inclinarla más menos esto aquí quedaría muy vertical y si lo ponemos de la manera que queda más alto que ya casi ni llegamos a arriba del todo y esto no me había pasado antes caso de que tengamos la luz y la tengamos en un sitio bastante alto no lleguemos o no seamos demasiado altos podemos regular obviamente la dirección pues girando la la varilla por lo tanto si la inclinación está bien simplemente aflojamos el tornillo movemos la varilla y queda perfectamente orientada ahora vamos a sacar un plano de cerca para que podamos ver mejor los detalles en el vídeo en el vídeo estas son las patitas y esto del centro pues es lo que le da estabilidad y obliga a que tengan todas la misma apertura esta es la palometa un tornillo para apretar este tubo que es el que regula la inclinación de las patas tornillo para ajustar la altura de este segundo tramo de tubo y tornillo otra vez para regular la altura de este último y bueno pues en este caso aquí tengo montada pues una iluminación una luz led de